La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba fomenta la investigación como una actividad generadora de nuevos conocimientos. Se propone vincular el sistema universitario, el gubernamental y el sector productivo con la comunidad nacional e internacional. Cuenta con más de 300 docentes investigadores categorizados, 40 proyectos de investigación científica y equipamiento tecnológico de alta complejidad. 98 años de trayectoria, trabajo y compromiso en la promoción y prevención de la salud bucal. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba